Esta mañana, las personas, básicamente, del Partido Democrático Progresista, donde justamente el presidente es el señor Rafael Filizola, que tienen sus escaños en el Congreso, el doctor Analdo Yusio, la doctora de Sire Masi, el señor Pedro Arturo Santa Cruz, ellos fueron hasta la fiscalía, la fiscalía que tiene que ver con antiterrorismo, para ponerse a disposición y pedir incluso que se abra una investigación por parte del Ministerio Público hacia ellos. Esta serie de publicaciones que vienen realizando las personas relacionadas al gobierno, bueno, ellos dicen que eso es toda una mentira, que es una campaña, básicamente una cortina de humo, que están haciendo desde el gobierno para desviar la atención, y bueno, piden al Ministerio Público se abra una investigación donde los investiguen justamente a ellos de una manera responsable. Vamos a lo que nos decía Rafael Filizola, presidente del Partido Democrático Progresista. Vamos a hablar en números de más de 100 atentados, más del 50% en estos tres años. Estamos hablando de dos décadas más o menos de PP. De 11 secuestros, 7 secuestros en estos tres años. Tres secuestros en curso. De 60 homicidios, 40 homicidios en estos tres últimos años. Bueno, con todo este dolor, con todo esto que ha ocurrido, el gobierno persiste, no solamente persiste en no asumir que no está funcionando su política, sino al contrario, al contrario recurre al ataque, recurre a la destrucción que le está preocupando al presidente en este momento, el dolor y el luto del pueblo paraguayo en su reelección. O sea, es una irresponsabilidad absoluta. Pero precisamente el gobierno les acusa al PDP, al senador Yusio, al senador Wagner y a otros más, de ser el respaldo político que tiene el PP. Palabras más, palabras menos, eso están diciendo. Sí, nos acusan en realidad, usando palabras literales, de ser el brazo político. Y por eso, ustedes habrán leído, yo firmé un pronunciamiento el día de ayer, exigiéndole al presidente de la República y al ministro del Interior que presenten una denuncia penal. Porque si nosotros somos el brazo político del EPP, quiere decir que estamos vinculados a una organización terrorista. Si somos terroristas, obviamente tenemos que ser juzgados y condenados. Entonces, cuando ellos dicen eso, tienen que presentar una denuncia penal, están obligados por el Código Penal. Bueno, ahí está lo que nos decía, justamente, Rafael Filizola. Y a su vez, Arnaldo Yusio habló de las circunstancias en que se entrevistó con los hermanos Pedro y Arturo, sí, los hermanos Morales, cuando se entrevistó con ellos y las circunstancias en que se da esa conversación con ellos en una penitenciaría. Y él manifiesta que ellos no fueron con el senador Wagner específicamente para hablar con esas personas, sino que hablaron con ellos ante un pedido que los familiares les realizaron allí en la penitenciaría. Compartimos lo que decía el senador Arnaldo Yusio. Senador, esta visita que usted había hecho a estas personas que están en la cárcel, ¿en qué contexto se dio eso? Bueno, cuando fuimos, nosotros estábamos detrás de, armamos una comisión de investigación del caso del capitán Piñanes. Cuando en ese viaje, toman conocimiento probablemente de que estábamos en la zona, se nos acerca la hermana de uno de estos hermanos Morales y nos pide echarle un vistazo al informe policial y a la imputación del caso que le involucra a sus hermanos. En el caso, ¿y dónde están? ¿En qué proceso están involucrados? Les pregunto. En el caso de Edelio, este policía que hoy, hace años, está secuestrado. Y cuando empiezo a ver el informe de la policía y la imputación del Ministerio Público, me doy cuenta de que son absolutamente inconsistentes para involucrarle a los verdaderos responsables. La idea es que no se inventen hechos involucrales directamente en causas que no cometieron. Entonces empezamos a realizar la imputación. La imputación hace referencia a un informe periodístico, hace referencia a unas latas que se encontraron en el lugar donde ocurrió el atentado de los tres policías. Acuérdense de que estamos hablando de la imputación en el caso de Edelio. Pero traen a cotación, por ejemplo, hallazgos en una investigación del atentado a tres policías en Carapaní. Bueno, ahí está lo que nos decía el exfiscal Arnaldo Yuzzi, actual senador. Intentamos nosotros tener las opiniones del fiscal Alejo Vera, pero bueno, no pudo ser posible a saber si es que ellos iban a abrir o no una investigación con respecto a este caso, compañeras. Gracias, Freddy. Muy amable.